Bueno, en el día desde luego consideramos, y es unánime la opinión, que nos distorsiona totalmente, no solamente a los seres humanos, a todos los seres vivos que habitamos, todos nosotros, la fauna, la flora y todo lo que habita en el paisaje protegido, porque es el paisaje protegido de Elía. No está en el término de Elía, pero está a 200 metros del paisaje protegido de Elía. Considerar que, por ejemplo, la Peña de la Carrí, que es el punto más alto, 1.046 metros, más cercano a la capital, a Pamplona, va a estar flanqueada por dos molinos, por dos molinos inmensos, que además, pues bueno, todo esto hace que perdamos la perspectiva de lo que es el monte. Entonces, se pierde la escala, la proporción, el impacto visual es impresionante, aparte del dos trozos. Y luego, bueno, pues todo el impacto acústico. Si teníamos un águila real, que han ido muy cerca de la Peña de la Carrí, pues imaginaros. Por eso digo, como he dicho al principio, que, por supuesto, no es la calidad de vida para el ser humano, pero para la calidad de vida para todo ser vivo, que habitamos en estos valles. No solamente en el Valle de Hues, sino como habéis oído anteriormente, toda la zona norte de Navarra, que tiene una biodiversidad terrible. También la parte sur, la toda Navarra. Entonces, económicamente va a sufrir. Estamos apostando por una energía verde, todos. No estamos en contra de energías limpias. Pero a costa y precio, ¿de qué? Tenemos que poner en una balanza los pros y los contras. Y eso no se ha hecho. Y desde luego vemos muchísimo más perjuicio que beneficio. Y puede haber otras alternativas. Que no sea el lucro, como se ha dicho antes, de unas empresas privadas. Porque Navarra no necesita ya más energía. Bueno, y aparte de eso, sobra en Navarra. O sea, tenemos más molinos. Sería para exportar, ¿no? Entonces vamos a padecer nosotros las consecuencias y los perjuicios de esos molinos para beneficio de otras. Pero puede haber. No estamos en contra de la energía limpia. Por supuesto que no. Pero hay que poner una balanza. Si vamos a destrozar el medio natural, entonces, ¿de qué nos vale tener una energía limpia? La reconversión energética es mucho más compleja y es mucho más de fondo que poner muchos parques eólicos. Hay modelo de desarrollo, hay muchas cosas que entran por medio. El tipo de movilidad que tenemos en las ciudades, en la provincia, muchos temas influyen.